Mari y Boris son una pareja que continúan viviendo juntos por la obligación de ahorrar dinero y el amor a sus dos hijas, atrapados en una relación en la que ella no ve futuro y de la que él no ha podido desprenderse. Se hacen la pregunta, ¿qué nos queda después del amor? Un drama para conocer lo que pasa en una relación que lucha por seguir en familia cuando el amor ha cambiado después de 15 años. Una película divertida que llega a la cartelera de cine de la ciudad.